La comunidad educativa del corregimiento kilómetro 12, municipio Montería, celebra la pavimentación que evitará que la vía se convierta en un lodazal en época de lluvia. Sí le ha cambiado el estilo de vida a las personas, ya que en el momento de lluvia, cuando salíamos, teníamos que salir con los pies sucios hacia la carretera, con los zapatos en las manos, ya gracias a Dios, ya nos ha cambiado el estilo de vida. Es espectacular para nosotros, pues ya que hacíamos muchos años lo estábamos anhelando y por fin se nos dio y estamos felices y contentos de que por fin haya sido una realidad. Son cinco metros de ancho de calzada, espacio por el que llegan muchos caminantes, pero también pasan muchas fotocicletas y pocos automóviles.